En el país se sabe, el presidente Danilo Medina ha convocado a una rueda de prensa a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Vamos a escuchar. En el medio ambiente, de que se suspendan los trabajos de construcción del proyecto hotelero, le vaya libre, así como cualquier otra construcción del mismo tipo dentro del área de recreo Guaraguao Punta Catuano en la provincia de Altagracia, hasta tanto se lleve a cabo un estudio integral de todas las normas legales y reglamentarias, así como los compromisos internacionales en materia medioambiental aplicables a esa área protegida. Bueno, estamos tratando, como dije, de hacer contacto con el doctor Clemente Terrero. Aparentemente, él nos había adelantado que estaría ocupado y en este momento no nos puede contestar. De todos modos, seguiremos en eso, porque este programa tiene un compromiso con la sociedad de mantener informado a todos los dominicanos, tanto los que viven aquí como los que viven allá, sobre todo lo que puede afectar positiva o negativamente a la nación dominicana. Miren, hay cosas que el solo hecho de verlas en las redes sociales le causa pavor, pánico, pero además, de alguna manera, sale a flote la impotencia de no tener en ese momento una alternativa, oígame, que párense, coacciones como estas. En el Politécnico Nuestra Señora Los Ángeles Custodios en Cristo Rey, miren esto, ese joven que ustedes ven ahí, miren cómo va caminando, estas muchachas, miren, miren esto, miren, miren, eso fue para quitarle un celular a una estudiante, mirenlo allá donde viene, él chequea muy bien lo que tiene la niña, le arrebata el celular, como es, como es, más fuerte que ella, miren, según informaciones que ha trascendido, dicen que este muchacho era un prospecto de béisbol, fue despedido de su academia por consumir sustancias controladas, y miren a lo que se dedica, esas son informaciones que están en las redes sociales incluso, y Tommy ahorita frisó el video justamente ahí, porque la policía ya sabe quién es esa persona, y esa persona tiene que ser detenida, y tiene que dársele una lección, gracias al cielo, esa niña no salió, no salió golpeada, lesionada físicamente, pero ya tiene un trauma, pero hasta cuándo, hasta cuándo, tendremos que tolerar este tipo de cosas, eso es una, una calle muy popular en Cristo Rey, en la parte de atrás de Los Ángeles Custodio, está la calle 49, está la Manzana Q, donde yo nací y me crié, del otro lado está, pues, la respaldo 49, está también la calle de los trabajadores, está la respaldo bando, y la San Juan de la Maguá. Cerca, cerca, muy cerca de ahí, hay un destacamento policial, que es el destacamento de la lechuga, está también, el destacamento, más cerca todavía, a apenas cuadra y media, o una cuadra, está el destacamento policial del comedor, que es ahí mismo, en la calle de los trabajadores, con calle 41, o sea, hay por lo menos, tres destacamentos policiales cerca, obviamente, no necesariamente la policía, tiene que estar en el momento que sucede el evento, pero ahí tenemos la imagen, de este antisocial, por no llamarle de otra manera, por no utilizar un epíteto, un epíteto que se merezca, por la hora en que estamos transmitiendo, pero, yo le digo una cosa, ese joven que hizo eso, es capaz, de hacer cualquier, de cometer cualquier crimen, eso no es simple ratería, lo hizo, o sea, su acción, tuvo premeditación, y alevosía, yo espero, que la policía nacional, pueda dar, con el paradero de ese muchacho, ojalá de, y que se ha presentado, a la opinión pública, miren, desde los Cajuiles, desde los Cajuiles, en Jaina, nos llegan unas imágenes, por ahí, eso, esa es la carretera de los Cajuiles, está, en franco deterioro, pero además, parece la boca, de un lobo, esas fueron unas imágenes, que grabaron, desde un motor, y que, no solamente, es el mal estado, de la carretera, no es solamente eso, es que no está iluminada, y esto lo hace, un foco seguro, para atracos, para violaciones, para secuestros, para todo lo que usted quiera, es más, más allá, como la policía tiene, yo no digo, yo no digo, que se dedica a eso, yo conozco casos, conozco casos, de ahí mismo, de Jaina, en que, patrullas de la policía, fuera de su horario, de servicio, se dedican, justamente, a detener, a ciudadanos, que van transitando, por esa vía, y los atracan, y tienen que darle dinero, porque le ha pasado, incluso a policías, a miembros, de la policía, le ha pasado, y cuando ellos, se percatan, que la persona, no es un ciudadano, común y corriente, lo que hacen, es que se movilizan, de ahí, y se van, eso pasa también, en los bajos de Jaina, no solamente, en los cajuiles, de manera que, ojalá que, señores, eso es aquí mismo, eso es aquí mismo, estamos hablando, que eso es en la ciudad capital, en la provincia, Santo Domingo, pertenece a San Cristóbal, pero está más cerca, del Santo Domingo, ojalá esto, se pueda resolver, señores, hasta aquí, las informaciones, gracias, gracias por la sintonía, en este día, les invito a que continúen, con De Extremo, Extremo.